¡Vamos todos pa' que Luis haya por Santa Lucía! ¡Vamos todos pa' que Luis haya por Santa Lucía! La cerveza está bien fría y de allí te va a ir feliz. En la esquina de San Luis, te espero de noche y día. ¡Vamos todos pa' que Luis haya por Santa Lucía! La cerveza está bien fría y de allí te va a ir feliz. En la esquina de San Luis, te espero de noche y día. Cabilla y Nelson Romero beben ron y lo que sea, cogiendo tremenda pea al sector pone fiestero. Cabilla y Nelson Romero beben ron y lo que sea, cogiendo tremenda pea al sector pone fiestero. Cabilla y Nelson Romero beben ron y lo que sea, cogiendo tremenda pea al sector pone fiestero. Todos se están comiendo, ya que el estómago ardiendo y aún me faltan los pollitos. Pepito nacite apito ya, todos se están comiendo, ya que el estómago ardiendo y aún me faltan los pollitos. Vamos todos pa' que vis allá por Santa Lucía, la cerveza está bien fría, y de allí te va y te va.